La zona euro es el proyecto político y económico más ambicioso que los europeos han podido llevar a cabo. Que el euro es fuerte, pero que vamos a fortalecer aún más la moneda común. Y que ese fortalecimiento tiene que venir de la mano de la tarea que estamos haciendo en este momento, después de un año de duro combate contra la crisis financiera y la crisis de las deudas en algunos países de la zona euro. Decir Europa es decir innovación. En sí mismo el proyecto europeo es un gran proyecto innovador. De unir a países, a banderas. De hacer una moneda para tantos países. Somos un gran laboratorio de innovación. Es decir, de creatividad, de talento. De ser como los mejores. Y para ello la moneda común y los países de la moneda común debemos saber hoy que si queremos mantener esas posibilidades, tenemos que hacer más por nuestra competitividad. Tenemos que hacer más por la inversión en tecnología, en talento, en innovación, en investigación. Y tenemos que adaptar nuestras estructuras financieras, del estado del bienestar, del mercado laboral, para que todas confluyan en ese objetivo de una mayor productividad que nos haga más competitivos. Hoy reitero, como le he dicho a la canciller Merkel, que España es un país de compromisos, de responsabilidades, de cumplimiento de los deberes. Para ello tenemos en marcha un ambicioso plan de reformas. Que además tiene desde ayer el fuerte respaldo del concurso de la voluntad reformista e innovadora de empresarios y sindicatos.